Aunque su fecha de lanzamiento está prevista para el próximo 9 de noviembre, lo cierto es que durante las últimas semanas hemos podido conocer nueva información sobre el juego de Santa Mónica Studio. La última de estas informaciones a día que estoy grabando este video, tiene que ver con la duración de la historia principal, las misiones secundarias y las cinemáticas del propio juego, tal y como han informado desde Insider Gaming. Según ha dicho este medio, la historia durará 20 horas, y dentro de esas 20 horas, 3 horas y media serán cinemáticas, por lo que tendremos aproximadamente 16 horas y media de puro gameplay. También las misiones secundarias durarían otras 20 horas, lo que haría que Garaf War Ragnarok durara en total con su historia y misiones secundarias unas 40 horas. Aunque Santa Mónica no ha dicho nada al respecto de la duración del juego todavía, yo la verdad espero que el juego llegue a durar unas 60 horas de pura historia. No es exagerado ya que tiene mucha mitología nórdica que abarcar, o al menos unas 40 horas de historia. Y sumándole que esta será la última entrega de la saga nórdica, deben de darle un buen final. Y de igual forma me gustaría saber qué opinas tú acerca de esta información que te compartí. Y si te gustó este video te invito a ver este otro que está muy bueno y de paso te puedes suscribir. Me despido, chao.